Bueno, vamos a saludar en A Buenas Horas a nuestros siguientes invitados, en este caso Salvador Leal, autor y director de la obra de teatro Matara Jesús, un hombre por la nación. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero... Bueno, me alegro mucho. Y decías también que te acompaña, que no me dio tiempo de apuntar el nombre. ¿Tu socio? Germán Barrios. Germán Barrios, que también forma parte de la compañía de teatro, ¿verdad? Germán Barrios, producciones, somos... Bueno, pues los dos que han creado esta obra de teatro, digo que los dos que han creado esta obra de teatro, que si no me equivoco va a ser el 5 de abril, ¿no? Cuando la podamos ver en escena allá en Yaisa. No, el 3. Sí, sí, yo hablo de la fe. Miércoles 5 de abril a Xochimé. Bien. Sí, es que hay un pequeño cambio ahí. Un cambio. Vale. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver, Salvador, empezamos por ti. Bueno, lo que no se va a encontrar es una obra religiosa. Habla sobre la figura de Jesús, pero, digamos, desde un punto de vista más sociopolítico, si lo quiere, si se pudiera decir así. Sí, porque nos interesa más toda lo que es la trama, la combinación que hay para acabar con la vida de Jesús. Y donde el personaje de Jesús, aunque la historia se va a su alrededor, digamos, no es tampoco el personaje central. Es una obra un poco más coral, donde otros personajes tienen tanta importancia como el personaje de Jesús en la obra. Luego, el texto está escrito, digamos, en dialecto canario. Hemos quitado el vosotros, hemos metido una banda sonora original para la obra, con una banda de rock en directo, que va a actuar también en directo, y con una ficha de luz fantástica. Y se van a encontrar con un espectáculo, creo que no les va a defraudar y que va a gustar, al margen de que pueda ser creyente o no creyente de la fe cristiana. Benjamín, claro, como venga que decir Salvador, pues bueno, no es una obra religiosa, pero aquellos que vayan en Semana Santa a buscar ese perfil, ¿no se van a quedar un poco contrariados? ¿O crees, desde tu punto de vista, que van a encontrar en esta obra de teatro algo más, que van a ir más allá y que van a ver un perfil diferente de lo que se cuenta? Me dijiste Benjamín, soy Germán. Germán, explica tú, estoy yo también. ¿Cómo se nota que es lunes, eh? Germán, disculpa. Lo he dicho salva. O sea, evidentemente de la fe de cada uno, lo que van a encontrar es un espectáculo donde los actores se fusionan con el espacio, con el ambiente que va a haber, con la música, con la luz, el paisaje que tenemos, un paisaje ahí increíble detrás de la plaza de la Alameda, pues yo creo que va a salir bastante contento con todo lo que van a ver. Bueno, no creo que nadie se ofenda porque tampoco en la obra, en la obra no se hace ninguna crítica, ni se cuestiona nada del tema, digamos, de la fe o religión en absoluto, ¿no? Es simplemente que lo que contamos es desde la parte humana de Jesús por poder, digamos, determinado de alguna manera. No cuestionamos la figura de Jesús en plan religioso y tal. Nadie se debe entender. Que también a día de hoy entiendo que tienen que hilar muy fin ustedes, ¿no? Porque claro, todo el mundo hoy se enfada por nada. Y eso, la verdad es que yo supongo que siendo autores, directores, ¿no? Artistas, cualquier cosa que hagan siempre va a ser cuestionada. Y es una pena también que no se dé una oportunidad a veces porque enseguida salen los ofendiditos, ¿no? Que se suele llamar, ¿no? Pero en este caso, como bien indica, ya adelantas que esto no va contra nadie ni nada parecido. Y eso yo creo que también hay que dejarlo bien claro. Sí, sí, hemos sido muy respetuosos. El texto que ha escrito Salvador ha sido muy respetuoso, tanto con la historia como con las personas que lo van a ver, yo creo que nadie se va a sentir ofendido. En el título, Salvador, claro, ya muchos a lo mejor, no sé si alguien te ha dicho algo al respecto, matar a Jesús, ya puedes anticipar que esto va de otro perfil, ¿no? De otro ángulo, como bien indicabas, y encima un nombre por la nación, ¿no? Que también ese es otro añadido al título. ¿El título te ha dicho alguien algo sobre el título al respecto? ¿Por qué este título? Muy poca gente, la verdad. De todas maneras, si alguien puede considerar que el título matar a Jesús es como muy fuerte, pues entonces lo que debe hacer es de los evangelios. Y verás que es el propio Caifás que dice, este no lo ven. Debe morir un solo hombre por la nación. O sea, no lo digo yo, lo dice Caifás, lo dicen los evangelios. Evidentemente, digamos que formamos la frase ahí, matar a Jesús como más fuerte, porque el título, sabes que siempre tiene que ser como un pequeño reclamo, ¿no? Para a ver de qué va esto. Y también para sacarlo del contexto, digamos, religioso, eclesiástico, que no se trata de hacer un viacruci, digamos, a la manera tradicional, ¿no? Sino que es un montaje, un trama, una tragedia actual. Sí, 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 pero el vestuario, el atreso, está todo de la época. O sea, todo es de la época, que no es nada moderno, o sea, que van a ir ahí vaqueros, nada de eso. Todo está muy bien estudiado y todo cuidadosamente mirado. ¿Cuántas personas van a formar parte de esta obra en Yaisa? Pues actores y extras hay como 52, 52 personas. Sin contar la banda, que también estará encima del escenario, en un lateral, que son siete, pues estamos hablando ya casi de 60 personas encima. Detrás habrá un equipo técnico, sobre servidores y todo esto, sobre siete o ocho personas. Y luego los técnicos, técnicos de opinación, dos técnicos de sonido, en fin. Tres de sonido. Un equipo, sí, directamente allí va a haber un equipo casi de 75, 80 personas y luego indirectamente muchos más. También están los de Erzio. Sí, eso iba a decir que eso refleja la importancia de la obra, ¿no? Que estamos hablando de mucha gente con un despliegue importante, sobre todo también en el tema del sonido, ¿no? Como dices, una banda en directo no es lo más normal del mundo ni lo más sencillo, sino todo lo contrario. Sí, es complicado. Viene un técnico de Madrid que viene con la banda y ya se ha puesto en contacto con el técnico nuestro, con Samu que es el técnico de la obra pues hace ya como dos meses lleva tratando todo el tema todos los aparatos se escapa un poco entre ellos se entiende y claro, todo está bien milimetrado ¿Y qué vamos a escuchar en esa banda que va a tocar encima del escenario? que como bien decía Salvador, es rock pero con letras adaptadas a la obra ¿qué es lo que se va a poder oír? No, no, es la música no hay letra es música y es una música que la han compuesto expresamente para la obra porque se lo hemos pedido nosotros estuvimos en Madrid en diciembre en diciembre en contacto con la banda aparte que son gente que ya conocían pero teniendo un primer contacto con la obra hablando que ellos han compuesto en total son unos 11 temas es rock hay un violín por ahí en medio la música es brutal la música es buenísima y estoy deseando y estoy deseando ya poder escucharla con la banda en directo porque hasta ahora hemos estado grabada y a ver si hoy ya podemos ya tenerlos ahí tocando en vivo porque no es un musical la obra sí que nadie se espere que luego van a salir los actores cantando con la música ni nada parecido sino es un acompañamiento no es Jesucristo superestar no han preguntado alguno porque la banda la banda es la banda sonora pero solo música un poco para reforzar también que a veces se utiliza para contar sobre todo aquí con Malaria Libre para hacer un espacio tan grande al haber tantos actores pues la música en directo lo que se hace es reforzar esos momentos dramáticos y dramáticos ¿cuánto se ensaya para una obra de teatro como esta? ¿con cuánta antelación o cuántas horas le dedican para que todo salga al 100% perfecto? bueno al 100% perfecto yo nunca salí por mucho si tienes más tiempo siempre sigue no siempre sigue dándole vueltas en este caso el primer en contacto con todos los actores dándoles el texto esto fue en diciembre en enero a mitad de enero empezamos los ensayos por escena aquí en el local nuestro trabajando más la interpretación y luego hemos ido sumando los extras ya cuando nos pasamos al espacio de la plaza en Yaisa ahí ya va sumando y desde enero hemos estado con los ensayos pero ya te digo si tenemos hasta julio estaríamos todavía dándole vuelta porque esto nunca nunca el teatro no tiene fin o sea es como la vida si vives un día intentas evolucionar un poco más así que sí no no simplemente iba a decir que claro siempre tenemos esa imagen de una obra de teatro cuando alguien pierde el hilo del texto ¿hay algún apuntador escondido o algo que siempre hemos visto en esas obras de alguien escondido que va diciendo algo o tenemos que confiar en los artistas? no y en este caso mucho menos porque la boca de escenario digamos allí en la plaza es de 24 metros o sea que tendría que quitar el computador no más lo que lo que hacemos es que nos preparamos para equivocarnos claro no hay que prepararse para equivocarse o sea para estar dispuesto a equivocarte y que te puedes equivocar el tema está en que nadie lo nota claro ¿sabes? y entender que equivocarse es parte del aprendizaje y parte de la vida cuando todo va bien no hace falta nada todo va bien cuando sale algo mal es cuando es necesario sacar el carácter el ingenio lo que sea pero no no hay apuntador sí porque además siempre tenemos la percepción de que cuando nos equivocamos ha sido más grave de lo que en realidad es ¿no? siempre decimos se han dado cuenta a lo mejor nadie se ha enterado de nada y dices tú pues mira si no se sabe en la obra tampoco pasa nada no tienen por qué saberse al dedillo todo lo que va a pasar ¿no? claro y además muchas equivocaciones todo pasa en los ensayos incluso en las representaciones que te equivocas o se equivoca la autoridad parece una equivocación y de ahí sale algo mejor de lo que estaba planteando claro porque la espontaneidad es cuando sale más la creatividad y lo que se busca es eso ser espontáneo y siempre mirándose adelante no mirar hacia atrás los errores porque si uno se queda mirando hacia atrás sigue entropezado efectivamente Germán esa sensación me parece más grande en el escenario no te olvidas un poco del texto que está por segundo y te parece guapo efectivamente Germán no sé si tienen pensado cuánta gente aproximadamente puede ir a ver esta obra de teatro si solo van a tener una representación van a tener alguna más sé que es gratuita si no me equivoco ¿no? de entrada es gratuita es gratuita y es intralibre nosotros estimamos mucha gente mucha gente mil personas claro teniendo en cuenta que encima es Semana Santa pues ya muchas personas están de vacaciones turistas que se acerquen eso puede ser que bueno que se ponga a rebosar ¿no? el entorno donde van a a interpretar sí tampoco aquí en Lanzarote tampoco es normal o no se tiene la costumbre de que en Semana Santa haya las actividades culturales y bueno el ayuntamiento ya se ha apostado por esto le damos las gracias por la la confianza que tiene en nuestro trabajo y esperamos no defraudarlo ellos son los que están apostando también fuerte y la representación sí este año será una pero la idea del propio ayuntamiento es que esto se vaya se mantenga y se vaya alimentando mejorando cada año para hacer quizás con un poco de suerte con cariño esto se pueda convertir en algo tradicional y que sea cada vez más de los vecinos del pueblo sí este año hay como más de la mitad son de del municipio de Llaiza hemos comportado como siempre eso vaya a Llaiza de aportar por los vecinos del municipio claro sí que también van a sumarse como bien decías a todo ese elenco que van a tener encima del escenario ¿no? sí por cierto si no me equivoco esto se ha creado directamente solo para Llaiza no es una obra que ya existía ni nada parecido sino es un encargo que le hacían para tener algo diferente en el municipio bueno más o menos medio y medio porque esto viene de un proyecto que es verdad que es original no se ha representado nunca y el texto en sí sí está escrito para pero viene de una idea anterior de un proyecto anterior que no salió a nosotros se nos había pedido en otro municipio poner en escena el vía cruz tradicional y a nosotros nos pareció que la propuesta puede ser incómoda y es más más difícil y más cara porque la logística que tiene ¿sabes? las estaciones son en sitios diferentes por el municipio digamos no por las calles pero eso significa que tiene que tener un equipo técnico en cada sitio el público puede ver bien una de las escenas pero la otra que se desarrolla en el otro lado todo el mundo delante la gente más mayor tiene que moverse entonces propusimos el por qué no hacerlo el espectáculo en un solo sitio donde se puedan crear diferentes espacios y que el público esté aquí sentado cómodamente y disfrute del espectáculo y de ahí había un primer texto ahí escrito y luego ya cuando fue la idea de ir de Yaisa de presentarse la Yaisa ya en agosto del año pasado trabajé de nuevo el texto y digamos como se suele decir le di un par de vueltas y salió más de la Jesús pues la verdad es que una fortuna ¿no? que bueno se haya podido modificar se haya podido cambiar y se pueda disfrutar en Yaisa porque estoy seguro de que todos aquellos que se den un saltito al municipio ahí en Lanzarote lo van a pasar de maravilla para ir acabando ¿qué van a hacer ahora? así ya por curiosidad supongo que todo relacionado con la obra ¿no? en la fecha en la que estamos sí estamos rematando flecos rematando cositas que siempre hay cosas que rematar y hacemos la obra el miércoles y el jueves vamos a seguir rematando si a noche terminamos a las 11 de la noche y hoy ya otra vez por la mañana no quiero otra vez ensayar porque hay que esperar ya que se haga de noche para avisar la liquidación y hasta las 9 de menos cuarto no baja el sol claro sí es verdad que por cierto entiendo que ya habrán mirado también la meteorología para ese día teniendo en cuenta que como la semana santa es tan cambiante que esté el tiempo maravilloso parece que le está entrando ahí una comunicación vamos a ver si la recuperamos enseguida para acabar esa conversación con Salvador Leal a ver si ahora ya les tenemos falta la cámara que está desactivada activar la cámara y ya le volvemos a ver enseguida a ver si si podemos finalizar la comunicación porque la cámara sigue desactivada vamos a ver si podemos recuperar la comunicación y si no pues nada vuelvo vuelvo a a comunicar con ellos a ver si no sé si no bueno pues voy a volver a comunicar rápidamente sobre todo para cerrar la bueno la charla con ellos para no para no quedarnos así a media y simplemente pues nada poner el punto y final a esta comunicación y dejarle ya también porque claro una obra de teatro que se estrena el miércoles que como bien decía pues cuenta con casi 100 personas ¿no? de 75 a 80 ¿no? con todo el equipo que tienen listo pues bueno supongo que también hay muchos nervios que esa es otra de las preguntas también que uno siempre se formula ¿no? ante un estreno si hay algún alguna tradición me tomo una tila me no sé me tranquilizo de alguna manera para poder entrar bueno pues para despedir la comunicación como decía para no no quitarles mucho más tiempo simplemente decía yo para para acabar tanto a a Salvador como a como a Germán que si habían mirado el tiempo por un lado para que esté ese día pues haya tranquilidad y sepamos que todo va a estar bien y por otro también que se hace cuando se estrenó una obra de teatro como autores o como compañía ¿se toman una tila antes para tranquilizarse o hay algún truco? no no tila hay que mantener hay que mantener los nervios mantenerlos porque los nervios siempre te ayudan a estar pendiente de muchas cosas es verdad que que se gestionan de la manera mejor posible pero bueno no sé si no sientes y si el problema está cuando no hay nervios cuando no hay nervios ahí es más problema pero no no yo personalmente no tengo ningún ritual ritual es levantarme y pensar en el espectáculo me acuesto pensando en el espectáculo y todo lo que se mueve es solo el espectáculo hasta el día ese claro y hablando del tiempo va a haber un día espectacular bueno con la tarde empezamos para que no haya viento porque el viento es el gran problema claro y aquí el lanzamiento cuando pega el viento puede que haya viento por la mañana y que al mediodía se vaya ahora hemos tenido suerte allí bueno pues seguro que seguro que va a ser una maravilla y todos los que se acerquen a disfrutar de la obra como decía matar a Jesús un hombre por la nación en Yaisa lo van a pasar bien y gracias a Salvador y a Germán de la compañía Tramados por por este ratito y a disfrutarlo también en la medida de lo posible que entiendo que también tendrán ese momento para disfrutar aunque estén pendientes de todos los detalles y que todo salga todo salga genial que no vamos que va a ser así estoy segurísimo muchas gracias a cuidarse gracias un abrazo hasta luego